Suyem Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que esperan que la comunidad internacional sea contundente en cuanto al informe de la OEA, cuyo plazo de 75 días culmina este 13 de noviembre. Esperamos que la comisión de la OEA brinde un informe apegado a la realidad, que es la realidad de represión, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de crímenes que se están cometiendo en el campo, en el norte, semanalmente, y que refleje que hay una demanda del pueblo de Nicaragua, de un cambio, de lograr reformas profundas también, y que merecemos una salida pacífica y negociada. Y además esperamos que sea un informe que desmonte las mentiras que el gobierno criminal de Daniel Ortega ha querido vender en el exterior, pero que no ha podido. Y esperamos que eso conlleve también medidas de presión a nivel internacional de parte de la OEA y de otros gobiernos que ya han anunciado también continuar con las sanciones individuales. Suyén Barahona consideró importante el llamado a la unidad de la Alianza Cívica para poder buscar el rumbo democrático del país. Creemos que es muy importante y muy oportuno ese mensaje y que hay que acelerar los pasos entre la unidad y la Alianza Cívica de cara a la conformación de esa coalición, de tal manera que podamos enfrentar este momento, pero que también podamos lograr reformas electorales y generar una coalición que sea esperanzadora y que además en donde no haya hegemonía de un grupo, de un sector, de una parte de la población, sino que logremos que todos quepamos ahí, todos los sectores que hemos luchado por la democracia y creemos en la necesidad de justicia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.